Bueno, bienvenidos a Bienvenidos entonces a esta nueva sesión de mentoría, donde hoy vamos a trabajar, hoy vamos a recorrer cinco estrategias espectaculares, cinco aplicaciones, realmente aplicaciones espectaculares que todo realtor, y sobre todo en nuestro mercado, debería manejar, debería conocer, y sobre todo debería dominar para generar mejor, mayor productividad. ¿Cuántos de ustedes quieren generar mayor productividad? Entonces, la primera premisa de esto es que el objetivo de hoy no es que aprendan las herramientas, sino que sepan que existen y las utilicen o enseñen a su equipo a utilizarlas. Más importante. Hay muchas cosas que inclusive yo no manejo, que mi equipo de apoyo maneja mejor que yo, pero tienes que entender para qué sirve cada una de ellas. Entonces, vamos a comenzar con un regalito que les tengo por acá, que es un print de mi teléfono con las herramientas que yo tengo descargadas, las aplicaciones que yo tengo descargadas. Esto es básicamente para que tengan un paseo rápido por aplicaciones móviles que te recomiendo que todos tengan, y luego nos vamos a ir a las cinco aplicaciones que yo quiero hablar específicamente. ¿Ok? ¿Están preparados? Sí, 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 sí. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Y aquí tenemos... Ok. Aquí tenemos, entonces, las herramientas que básicamente yo recomiendo que estén. Voy aquí, voy a ir marcando. Hoy vamos a hablar de Soho CRM. Vamos a hablar de KVCorp. Vamos a hablar de Campañas. Vamos a hablar de SkySlop. Principalmente. Y de... Les puedo regalar una que otra más, ¿no? O sea, podemos hablar de RPR, por ejemplo. Estas básicas las deberían tener... Yo recomiendo Soho CRM y Campañas porque es la herramienta con la que estamos trabajando toda la base de datos y todo el email marketing. ¿Ok? Ahora, esas son las últimas que vamos a hablar. Voy a pasearme por todas las demás para que sepan de qué se trata. Estas son básicamente para redes sociales. ¿Ok? Real Estate Tools para redes sociales. CapCut te sirve para modificar videos, para ponerles subtítulos, para editarlos. BigView es un prompt que te sirve para grabarte videos con el teleprompter. Y además tiene inteligencia artificial y te ayuda también a redactar los contenidos. Así que te sirve para generar videos con teleprompter. Esta aplicación que está aquí, que es Instagram Downloader, es para descargar videos de Instagram que quieran ustedes luego trabajar. Por ejemplo, cuando hay algún video de un proyecto que quieran descargar, lo pueden hacer con esta aplicación. El Photo Room, yo nunca lo he usado, pero tengo muchas agentes que lo usan. Si hay alguien que aquí lo use, nos puede decir de qué se trata, pero básicamente es un editor de imágenes. ¿Alguien de acá lo ha usado? No, yo no tenía ni idea. Entre paréntesis, el de Instagram no entendí la... No lo he escuchado. El de Instagram, Anita, te sirve para descargar un reel de Instagram en tu teléfono con audio. ¿Cuál es el de Instagram, el rosadito? Este que está acá. Ok. ¿Para qué es eso? Perdón. ¿Para qué es eso? Ese nos sirve para descargar videos con audio de Instagram. Ya. Ok. Ajá. El Business Suite... Todo aquel que tiene Instagram solo lo puede poner en Tools y descargarlo así nomás. Sí, en aplicaciones, en el Play Store. No, tienes que irte al Play Store y descargar... Exactamente. Tienes que descargarlo en el Play Store o en el... ¿Cómo lo llaman? En el iPhone. ¿En el Play Store? En el Apple Store. Exactamente. Lo descarga y te permite descargar los videos. O sea, si tú quieres agarrar un video de un proyecto inmobiliario, por ejemplo, que te gustó y lo quieres descargar, yo recomiendo que antes de publicar siempre compartan el origen, la fuente de ese video. Ok. Para que no se metan en problemas si van a compartir algo descargado. Ajá. El Business Suite que está aquí es la herramienta que nos permite controlar todo lo que tiene que ver con esta y esta que está acá. Estas dos son de Facebook y nos permiten administrar todas las campañas que estamos haciendo en las redes sociales. Entonces, yo puedo aquí ver el presupuesto, cuánto estoy gastando, cuántos leads me está generando cada campaña. En estas herramientas me permiten hacer seguimiento a mi negocio desde Facebook. El Business Suite tiene... Yo tengo aquí invitado a Jesús, que es parte de nuestro equipo de apoyo. Jesús, específicamente, ¿qué más hace el Business Suite? Facebook Meta Business Suite te permite administrar lo que son todos los comentarios de Facebook, Instagram, WhatsApp, los mensajes directos. En una sola plataforma puedes concentrar todo y subdelegarlo. Es decir, a sus asistentes les pueden dar acceso como administrador de sus cuentas para que lo apoyen directamente sin necesidad de estar ustedes entrando cada cinco minutos y responder los comentarios. Podemos revisar, como ya lo comentó el señor Johnny, lo de las campañas. Podemos revisar, en dado caso, los presupuestos. Todo, toda la parte, digamos, la parte trasera, la parte técnica de Facebook está en el Business Suite. Entonces, luego tenemos este que está acá, que se llama... Estoy marcando lo que les estoy hablando. Este que está aquí, Repost for Instagram. Básicamente es cuando yo quiero repostear algo de una cuenta de Instagram, lo puedo utilizar. Twitter Down me sirve para descargar audios, perdón, descargar videos de Twitter. Si hay un video de Twitter que quiero descargar, lo puedo utilizar acá. SEO Check, ¿de qué sirve el SEO Check? A ver, ¿quién me puede decir? Ni idea, ¿qué es eso? No. Lo ignoro. ¿Sabes qué es eso? Bueno, yo sí. Es cuando... Me imagino que reconoce las palabras más... Que se repiten más en Google. No, es quien Google reconoce para poder repostear y ponerte más arriba. Son las palabras claves que la gente más utiliza para hacer un search. Bueno, el SEO Check. Menos mal que no sabes tanto. Si el SEO Check, básicamente el SEO Check te permite identificar el estatus y el privilegio que tienes dentro de Google, como página web o como persona. Entonces, si te da idea, te hace una evaluación o una editoría de cómo están tus páginas web y cómo estás tú posicionado. Realmente evalúa el app el posicionamiento que tiene. Link Vio es el que yo utilizo, que yo se los muestro siempre, que es el Insta Vio, que es como un Link Tree. Voy a parar acá un momentico de compartir y les voy a mostrar el Link Tree. Ustedes saben cuál es el Link Tree, ¿no? Es como un landing donde puedes colocar todos los links de las cosas que tú estás haciendo en las redes sociales. ¿Lo han usado alguna vez? Yo, por ejemplo, uso este. Sí, yo lo uso. Se llama Insta Vio. Entonces, acá tienes, digamos, todos los links de las cosas importantes y las personas pueden acceder a todas las cosas. Y yo lo comparto también con mis clientes y con mis entidades. Ah, bueno. Claro, es como tu presentación completa que puedes llegar a todas partes. Es como un landing desde donde salen todas mis redes sociales y mis contactos. Ok. Seguimos entonces. Ya, a ver, ya hemos hablado de este, 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 este. Ya hablamos de este. Ok. ¿Nos dejas al final tomarle una foto? Sí, sí. Inclusive yo les puedo pasar la foto. No pasa nada. Canva es igual que Capcom. Aquí está. Estos dos son iguales. Te sirven, bueno, no son iguales, pero sirven para más o menos lo mismo. Este se repitió. Y Google Ads, aquellos que quieran hacer campañas con Google, aquí tienes, esto es a Google lo mismo que, perdón, a Facebook lo mismo que MetaAd. Básicamente dentro de Google te permite administrar las campañas. Esas son las principales aplicaciones que yo recomiendo para redes sociales. Luego vamos con Real Estate, aplicaciones Real Estate. Liquid Space. Voy a hablar de esta. Liquid Space o Liquid Space nos sirve para entrar y reservar una sala en un coworking para trabajar con un cliente. Cuando no tengamos un Regus cerca, porque es importante, todos podemos utilizar las salas de Regus a nivel nacional en los Estados Unidos solamente. Y podemos reservar una sala dentro de Regus pagando una adicional. Si no tengo una sala de Regus cerca, con esa aplicación Liquid Space, yo puedo rentar un espacio para trabajar con mi cliente. ¿Quitaste la imagen? Sí, se me fue. Ok, ya la voy a buscar. Ok, entonces, ¿sí me explico para qué sirve? Sí, claro. Ok, lo interesante es que nos... Perdón, ¿alguna pregunta? Que sí, señor. Tengo una pregunta. ¿El Liquid, no me acuerdo cuál es el otro nombre que dijiste, ese también viene con el beneficio que tenemos por EXP C5? No, Regus es el que viene, que está incluido en la suscripción de EXP. Liquid no está incluido, pero tienes variedades. Puedes rentar a salones de 20 dólares la hora, de 50 dólares la hora, depende del tamaño. Es como un Airbnb, pero de salas de Regus. Está bien. Entonces, a mí me ha servido, por ejemplo, cuando he tenido una reunión con un cliente urgente en un lugar donde no tengo un Regus cerca. Entonces, rento la sala y tengo café, tengo Wi-Fi, tengo todas las comodidades para atender a mi cliente allí. ¿Pagas una mensualidad o en el momento que la rentes? Por hora. Lo rentas por hora, tipo Airbnb, pero lo rentas simplemente de 9 a 10 de la mañana y listo. Lo usas en ya. Johnny, disculpa, me pregunto. Las oficinas de Regus también hay que pagarlas, ¿no? No, las oficinas de Regus no pagas. Solamente si reservas una sala tienes que pagar. Pero si vas a ir a trabajar, hay desks que son públicos, no, que son los de uso compartido y esos no tienes que pagar para usarlos. Ok, perfecto, gracias. Disculpa, Johnny, esto de uso compartido, porque no he usado nunca uno, es como estar en una sala donde tú vas a estar en tu computadora y vas a estar hablando, pero al de al lado también puedes estar hablando. Es como... Sí, correcto. Sí, es correcto. Solamente que normalmente no están tan llenos y si tienes suerte, por ejemplo, a los que yo voy, casi siempre estoy solo. A mí me gusta trabajar y de hecho me encanta, por ejemplo, irme a trabajar a las 4 de la tarde y me quedo hasta las 8 de la noche allí, porque ellos cierran a las 5 de la tarde, pero tú te puedes quedar allá y trabajando y entonces te concentras a hacer tus llamadas, por ejemplo, y tienes café, tienes todas las comodidades para trabajar. Yo les recomiendo que pasen por el área, busquen localizaciones de regus cercano a su área de residencia y las visiten, entonces van a ver cuál les gusta más, cuál encuentran más llena o más vacía o más amplia para que puedan y pueden ir libremente, lo que tienen es que buscar su identificación dentro de EXP para que ustedes se la dejen en la recepción a regus, una vez que la introducen ellos ahí, inclusive cuando tienes que pagar por una... Y por ejemplo, van a hacer videos y quieren pagar por una salita aparte, una oficina en donde se las presten aparte, ustedes pagan la hora y ellos se la cargan, no tienen ni que pagarla en el momento, sino que ellos la cargan a una tarjeta que ustedes le den y en 30 días les cobran, es lo que yo he vivido. Genial, Anitta, gracias. Gracias por... De verdad que yo uso mucho, casualmente yo tengo dos oficinas de regus a 7 minutos y a 9 minutos de mi casa, entonces es lo mejor que puedes utilizar para esas personas que necesitan un espacio de concentración para trabajar y no pueden trabajar desde la casa. Correcto. Absolutamente un rebus. Absolutamente un rebus. Ok. Depende de la confianza del cliente también, pero absolutamente un rebus. Ok, vamos a ver, RPR, hace unas semanas yo les hablé de RPR, RPR One Home, MLS Touch, 360 Home. Pero esas cuatro aplicaciones... ¿Esa 360 Home sí está funcionando? Sí, yo no las uso, yo realmente utilizo RPR y utilizo MLS Touch, pero estas tres, cuatro aplicaciones son buscadores de inmuebles y son muy buenos. Y RPR específicamente me ayuda a hacer estadística de zonas. Yo voy a necesitar hablar contigo sobre eso porque tengo una casa para la venta y cómo hago eso. Ok. Entonces estas cuatro aplicaciones que les acabo de marcar son aplicaciones para hacer búsquedas de inmuebles. Si hay alguien que utilice alguna otra, yo por ejemplo no utilizo Zillow, no utilizo Realtor.com, utilizo principalmente esas. Si hay alguien que quiera recomendar otra, bienvenido. Una pregunta, Johnny. Tú utilizas RPR para, por ejemplo, cuando uno ve una propiedad listada o un cliente te dice en el área aproximadamente en este momento cuánto están. Yo he utilizado Zillow y pongo el símbolo que te permite visualizarte a ti en el lugar y te da las propiedades que están en venta en el momento o las que se vendieron y te dice cuándo se vendieron. Eso te lo hace RPR. Sí, RPR te da estadísticas de todo lo que le pidas, del mercado, inclusive de los promedios de edad de las personas, del histórico de ventas. O sea, realmente es una herramienta muy poderosa de estadística. No, yo estoy consciente de que RPR es muy superior a Zillow, pero cuando tú vas rodando en la calle, yo... ¿La has usado? Bueno... No la he usado rodando en la calle. Entonces recomiendo, les recomiendo Zillow porque, por ejemplo, yo que estuve en Tampa, había... Tengo una amiga que tiene una propiedad en Tampa y me dice, ¿en cuánto está mi casa? Y yo no tengo ni idea. Entonces yo simplemente abrí la aplicación de Zillow, te colocas en el mapa que te está tomando en vivo en ese momento, como que si estás en un GPS, pero te da la localización donde estás y las propiedades que están alrededor tuyo, y te dice si fue vendida, si está activa, y en qué momento se vendió y a qué precio, o si está off-market simplemente, y te da un estimado de lo que cuesta la propiedad, pero en vivo, como... pero en un mapa, como que si estás en un GPS. Entonces, sí es recomendable para eso, para cuando tú estás rodando por una zona y no la conoces, y quieres saber cuáles son las propiedades que están en el área en venta y más o menos cuál es el precio promedio. Entonces, ahí te va a aparecer todo. Pero en RPR también, RPR no lo hace, por ejemplo... No lo sé. Tiene una casa para vender en Plantation. RPR lo hace, y no solo eso, sino que también te pone o te incluye las propiedades vendidas off-market. Pero te las pone en mapa. Las puedes buscar en mapa, sí. Pero en el momento en que tú estás rodando en ese lugar. Que yo sepa, sí. Porque yo he buscado, yo he buscado, este, casi siempre cuando busco precios de propiedades, busco por RPR, porque simplemente confío más en la información de ellos que en Zilo. Y sí, se puede ver todo lo que hay alrededor. Y la otra manera también podría ser con la IMAP. Si quieres ver las casas alrededor y toman en cuenta las que se han vendido off-market, o sea, las que no han pasado por el MLE. Exacto. ¿Ven cómo esta comunidad colaborativa aprendemos todo? Qué interesante. Entonces, es importante tener estas herramientas en el teléfono para poder, primero, te familiarizas, normalmente te identificas más con una que con otra. Lo importante es que las explores y las tengas. Entonces, repasando, las que yo recomiendo, RPR, One Home, MLS Touch, que es para mí una de las mejores para buscar propiedades, 360 Home. Ok, salimos ya de eso. Vamos entonces a las siguientes que les voy a recomendar. DocuSign. DocuSign es una herramienta que nos permite hacer firmas electrónicas. Te dan cinco firmas electrónicas gratis al mes. Si quieres pagar la afiliación básica, creo que cuesta 35 dólares y tienes firmas ilimitadas. Yo normalmente la utilizo, la tengo en paralelo con, porque Sky Slope también te permite. Por ejemplo, yo ya pagué con Sky Slope. No tiene sentido que tengas el DocuSign. Sí, ya tienes. Yo lo uso porque para otras cosas del negocio, que no necesariamente tienen que ser transacciones, yo lo uso mucho, ¿no? Para firmas de acuerdos. Ok. Luego, tienes esas... Ah, se me había olvidado mencionarles que otro buscador de inmuebles, perdón, otro buscador de inmuebles puede ser Redfin también, que yo no, que yo, que yo no, yo lo uso con frecuencia. ¿Cuál? Johnny, quería, yo no sé si tú sabes que Sky Slope, tú puedes firmar documentos personales y no entran a ningún tipo de la plataforma de Sky Slope. Sí, 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 en Sky Slope Forms. ¿Sí? Sí, tú puedes firmar el documento que tú quieras personal sin tener que entrar ni nada. Sí, 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 absolutamente, porque Sky Slope tiene dos plataformas, y yo se las voy a mostrar ahora. Tiene la de Formas y tiene la de transacciones. La de Formas es más administrativa, más aguas adentro, y la de transacciones es la que realmente tú utilizas para compartir todos los files con EXP para que te paguen tus comisiones y sobre todo para llevar todo el expediente de cada operación. Johnny, ¿cuál fue la última que dijiste? Antes de hablar de Sky Slope, y les había dicho que Redfin y HomeSnap también son buscadores. Ah, ok, ok. Ah, sí, buenas, esas son buenas también. Sí, espérale, tomo fotos. La de la casita. Sí, HomeSnap y Redfin. Perdóname, se me habían pasado, no las había visto. Entonces, son seis. Aquí están las aplicaciones que yo sugiero que puedan tener para búsquedas. Y esa Redfin también es buena. Te manda cada rato lo que hay alrededor tuyo. Bueno, básicamente ahí tienen. Yo no les diría que descarguen todas, descarguenlas, pruébenlas, y quédense con la que más les gusta. No es necesario que las tengan todas. Y Johnny, una pregunta. ¿Tú tienes ahí dos aplicaciones de Sky Slope? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Ya les voy a mostrar. Porque una es para, es lo que estábamos hablando. Una cosa es Sky Slope Forms y otra cosa es Sky Slope Suites. Y ya se los voy a mostrar en el explorador de una vez. Antes de hablarles de Sky Slope, que nos vamos tal vez a extender, hay una aplicación para el manejo de la agenda personal. Y es como un apuntador en el teléfono. Yo lo utilizo para tomar notas y lo utilizo para planificar y sobre todo para llevar en mi agenda. Miren, se las voy a compartir. Siema Trello. Yo la he mencionado antes. Es esta que está acá. Trello. Esta que está aquí. Trello. O Trello. Y ya les voy a mostrar cómo funciona. Funciona en el teléfono fantástico y a nivel web también. Yo, por ejemplo, tengo una que se llama Abierta. Es pública. Se llama Agenda Productiva Inmobiliaria. Este es un ejemplo donde yo coloco todo lo vital hoy. Yo puedo mover las cosas. Yo puedo agregar, por ejemplo, tengo que llamar a Beatriz, que me va a comprar un apartamento de un millón de dólares. Se lo coloco acá y le puedo poner etiquetas. ¿Y te acuerdas? Johnny. Perdón. Le puedo poner etiquetas al cliente. Por ejemplo, estoy en precalificación o estoy en visitas. Yo puedo activar, con Beatriz yo le puedo crear una tarea. Por ejemplo, perdón. Yo, vamos a abrirlo. Yo puedo crearle a ella una tarea con un recordatorio. Entonces, esto me ayuda muchísimo a anotar las cosas para que no se me olviden. ¿Ok? Johnny, teniendo... ¿Es una aplicación o es cómo? No entendí, me perdí. Perdón. Permiso, Johnny. Esa aplicación de Trello, tú tienes Soho también. Sí. Tú nos dijiste hace tiempo que preferías esta de Trello. Pero, ¿por qué no usas Soho para todo lo que es la parte de tu calendario? Perdón. El calendario como tal son dos cosas diferentes, Mari. Cuando son actividades de los clientes directamente, yo lo hago en Soho directamente. Yo se los voy a mostrar. Ok. Pero Trello es mi agenda diaria. Personal. Oh, ya, ya te entendí. Perfecto. Johnny, una pregunta. Fíjense qué interesante. Yo aquí, por ejemplo, llevo el control de los clientes. Los puedo etiquetar por colores. Pero también puedo llevar mis cosas personales. Yo puedo aquí escribir, comprar el mercado. Y entonces hacer la lista del mercado. Yo me meto acá y puedo crear un checklist. Donde voy a anotar, comprar tomate, comprar cebolla. Y hago mi checklist y puedo anotar todo acá. O inclusive, yo tengo muchas notas de los retiros inmobiliarios que las he hecho en mis Trello. Los cafecitos inmobiliarios. Cuando yo voy a preparar un taller y quiero anotar algunas ideas, las anoto aquí en Trello. Porque lo tengo en mi teléfono también sincronizado. Ok. Hay una que se llama Good Note. Pero tú lo tienes descargado en el computador o en el teléfono. En los dos. Sirve en ambas. Sirve en ambas. La ventaja es que cuando tú estás trabajando en línea en una website. Todo lo que tú escribes allí se pasa al teléfono. Todo lo que escribes en el teléfono se pasa allí. Ah, nice. Estoy enamorada de esa aplicación. Desde que yo me he escuchado. Lo voy a descargar. Me gustó. ¿Cuál sería la diferencia de trabajar en esas aplicaciones y trabajar en KiwiCore? KiwiCore. Pero eso es diferente. Sí, lo que pasa es que KiwiCore es exclusiva a la operación de ventas con tu cliente. Esto es una. Claro, pero ahí también hay tareas diarias. Puedes hacer tus tareas diarias inclusive y puedes clasificar a los clientes. Bueno, Johnny, eso es algo que todavía estamos en decisión de qué escogemos, qué hacemos. Porque yo estoy en ese. Yo todo lo hago con Soho, pero la parte personal, sí por Google 31. El calendario 31. El que casi, o sea, ahí simplemente es para organizar. Con Google Calendar. Con Google Calendar manejas tu calendario. Eso es lo que también yo hago. Google Calendar. Lo importante, señores, escúcheme esto. No hay una herramienta mejor o peor. Todas son muy buenas mientras que tú las uses. Exacto. Lo importante es que uses una herramienta pero que le saques provecho. Si vas a utilizar en KVCore tareas, agenda y clasificación de clientes, pues dale adelante. Usa KVCore para todo. Lo interesante es que tengas una herramienta que te funcione, que sea útil y que además... Así sea una libreta, una agenda, si le gusta física. Yo sé que utilizo la física también. Sí, está la libreta física, por supuesto. Vamos a ver ahora entonces Skyslop, KVCore y los CRM, ¿ok? Que habíamos hablado de cada uno de ellos. KVCore. Como yo no soy especialista en KVCore, yo conseguí estas herramientas, estos links. Si tú buscas en Google, EXP Training KVCore y te van a aparecer, te va a aparecer de EXP University todos los entrenamientos que van ocurriendo a nivel de KVCore, si quieres entrenarte. Luego también escribí y me salió... Todo esto lo busqué en Google. Escribí solamente KVCore EXP Training. Y mira lo que me pareció. KVCore Education Resource Guide. Y tienes todo acá para estudiar todo lo que es necesario de KVCore. Entonces aquí está todo lo que tú tienes que aprender de KVCore. Y solamente lo buscas en Google y te sale directamente. Luego tienes acá otro de los links que me salió cuando busqué KVCore Training EXP. Y mira todo lo que tiene EXP de entrenamiento de KVCore. Empezando, poniéndome activo, usando el Smart CRM, hacer campañas, manejar los listings. Todo está aquí paso por paso. Estos links se los voy a pasar al grupo ahora para que los guarden y los tengan. ¿De qué me sirve KVCore? Bueno, pero la gran desventaja... Disculpame, Johnny. La gran desventaja de KVCore es que no puedes colocar teléfonos que sean internacionales. Ah, sí, eso es lo que es. Solo te aceptan los teléfonos nacionales. Tiene muchas ventajas KVCore y tiene algunas ventajas. Todas las herramientas son así. Por eso es que hay tantas herramientas, porque algunas cubren las deficiencias de otras. Para que les sepan, todos los que están acá, KVCore como herramienta, si tú compras una licencia solo, sino estar en eXp, no te baja de 450 dólares mensuales. O sea que algo bueno debe tener KVCore. Johnny, hay alguien de C5, porque al principio yo cogí un curso que lo hace. O sea, por lo menos lo básico, porque yo solamente uso KVCore. Y con ella pude aprender a manejar KVCore, que si quiere en el espacio de contacto. Y ella, como vamos a decir, semanalmente da diferentes tipos de cursos. Tú te inscribes y puedes coger el curso con ella. Los cursos, 30 dólares o algo así, son bien económicos. 20, sí, 15, es bien barato. Sí, sí, y sí les recomiendo que lo hagan. Yo no lo he hecho, le recomiendo que lo hagan o mejor. O hacerlo con asistente para que el asistente lo haga. Ponga a su asistente a que lo haga, exactamente, para que él conozca. ¿Cuáles son las principales ventajas de KVCore? ¿Quién me puede decir? Puedes clasificar a los clientes, hacer las tareas diarias, te hace asignaciones diarias, mil cosas. Puedes enviar correos automatizados para mantener al cliente siempre activo. Yoni, para mí lo más importante de KVCore es que está alineado, está indexado al MLS y que está todo direccionado, para mí, para el sector inmobiliario, a diferencia de otros CRM. Sí, es importantísimo esto que acabamos de decir, y sobre todo lo que acaba de decir Carolina también, y es donde más lo explotamos nosotros, ¿verdad, Jesús? Y es que le activamos etiquetas a los clientes para que le lleguen notificaciones de inmuebles de acuerdo a los intereses de ese cliente. Explícanos eso, Jesús, por favor. Correcto. Una de las principales herramientas que todo agente inmobiliario debe aprovechar de KVCore son las alertas de propiedades y los reportes de mercado. Utilizarlo de manera para generar mayor interacción con el cliente utilizando la automatización del sistema. Recuerda que, como bien el señor Yoni lo ha comentado, es una herramienta y debemos saber utilizar dicha herramienta para que trabajen para ustedes. Lo que habitualmente utilizamos son las alertas de propiedades. Primero, una con segmentación abierta, para que al momento en que el cliente ingresa al sistema, se active una alerta de propiedad con una búsqueda abierta. ¿A qué me refiero con una segmentación abierta? Sencillo. Locaciones donde ustedes trabajen. Miami, Hialeah, etc. Sin mucha especificación, que sea amplia, con un rango de precio amplio, es decir, desde 300.000 hasta 800.000. Ustedes decidirán ese rango de precio si quieren segmentar un poco más los años. La intención en todo momento de esta búsqueda que va a llegarle al cliente, ustedes lo pueden definir si lo quieren cada día, dos días a las semanas, como ustedes lo deseen, es aumentar la interacción con el cliente. Si un cliente revisó cinco alertas de propiedades en un día, señores, ustedes tienen que tomar la acción de llamarlo. ¿Para qué? Pero ¿cómo se hacen esas alertas? No entiendo. Las alertas de propiedades tienen dos maneras. De automatizarlas al momento de crear el contacto nuevo, ya sea por la campaña o cuando lo crea de manera manual, activando una etiqueta por medio de la automatización o directamente en el perfil del cliente. Es decir, si usted, señora Beatriz, tiene a un cliente hoy, el señor Johnny es su cliente hoy, conversó con él y el señor Johnny está interesado en el área de Jailia, buscar una propiedad de 350.000 dólares de cinco cuartos. Ok, usted ingresa directamente al perfil del señor Johnny y le crea esa alerta de propiedades directa con esas características. Ya se dio, ya se activó. Usted va a colocarle a Kavikor la cantidad de días que va a enviarle la propiedad. Es decir, usted le puede enviar propiedades diariamente, dos veces por semana, dos veces al mes. ¿Para qué cheque esas propiedades que llegan? Kavikor trabajando para ti, Beatriz. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Perdón, Jesús. Buenísimo. La idea de esto es aprovechar lo mejor que tiene, Kavikor, es la inteligencia artificial para interactuar con tu cliente cuando tú no estás, trabaja para ti. Y de esa manera, yo, por ejemplo, cada vez que tengo un nuevo lead, le mando a Jesús. Jesús, agrégame al cliente y activale campañas para que le lleguen propiedades en la playa que no pasen de un millón de dólares. Y automáticamente ya él empieza a trabajar para mí y él me avisa, Kavikor, por correo electrónico, cuando mi cliente entra a la propiedad inclusive cuando vuelve a entrar, por ejemplo, me sale una notificación. ¿Tu cliente ha visitado esta propiedad por segunda vez en los últimos siete días? Pero, Johnny, por ejemplo, ¿eso es solamente para clientes locales? No. No. El cliente se mete en el link de la... El cliente está recibiendo un correo electrónico. Le da clic y ve la propiedad que recibió, que recibió el correo electrónico y Kavikor te va a avisar que el cliente entró y que está viendo su propiedad. Y le va a enviar más cosas que tengan que ver con lo que él está viendo. Ay, pero nos gustaría que nos mostraran cómo, por qué parte en Kavikor. Hoy no lo vamos a hacer porque se nos va a toda la hora. Pero lo que quiero es decirle, hoy no vamos a hablar del cómo. No es el cómo, es el quién, es el quién. Por eso, yo estoy preguntando el quién. Ah, bueno, ya estoy. Ya les mostré, además, no solamente eso, les mostré el dónde. Les dije, hay un link donde explican todo eso y les voy a pasar el link. Ahí está todo explicado pasito por pasito. Y también, Giselle, nos acaba de mencionar esta persona, yo no recuerdo el nombre, pero yo inclusive le he referido que también da entrenamiento de Kavikor. Lo importante, mi gente linda, es que tengamos contexto de las herramientas que tenemos a las manos y a quién buscar y dónde buscar la información. Ahorita no vamos a aprender cómo porque se nos iría toda la mañana hablando de solo una herramienta. ¿Ok? Pero tendría que uno utilizar mucho 100% Kavikor cuando uno hace campaña, ¿cierto? A través de Kavikor. O solamente le llegan como pasa con el MLS que tú marcas cuando le haces una búsqueda a un cliente y le llegan propiedades de ese precio y de ese tipo de casas. ¿Es más o menos así? Algo parecido. Algo parecido, sí. Algo parecido al correo automatizado que le damos a los clientes. Yumei acaba de levantar la mano. Y Daniel, adelante. ¿Ya la bajaron? ¿Se arrepintieron? Tengo una pregunta, Johnny. Adelante. Cuando usas el Kavikor ¿puedes sincronizar con otras herramientas para que los correos se automaticen simultáneamente, ¿verdad? Dependiendo qué otro tipo de herramienta se refiere, señora Yumei. Por ejemplo, MailChimp o el mismo Soho. ¿O cada uno tiene diferentes? Usted está intentando unir RealTor.com Dos CRM. Dos CRM totalmente diferentes. Jamás se van a unir. Jamás. No, no, no. Porque son competencias. No, que hay alguna herramienta que permita bueno, yo sé que eso van a ser los asistentes pero hay alguna herramienta que permita enviar el mismo las mismas la misma promoción porque Kavikor te reenvía todo a través de los correos electrónicos las notificaciones. Permiso, lo que pasa Yumi que en este caso es más personalizado o sea una cosa es cuando tú vas a dirigir a toda tu audiencia y otra cosa es cuando el cliente está interactuando con un contenido o con una oferta o con una propiedad que le llamó la atención el mismo Kavikor va a tomar eso y va a ser retarguido o sea va a enviarle sobre lo que la persona clicó sobre lo que está interesado ese cliente ¿Me entiendes? Es diferente Si le entiendo la señora la señora que me quiere enviar es decir si envió un correo por Kavikor ese mismo correo que también salga por MailChimp y salga por Soho es lo que le entiendo pero no entiendo cuál sería la función de eso estás enviando tres veces el mismo correo a la misma persona para que le lleguen por tres lados y entonces ese correo va a llegar a la blacklist y te van a llevar a spam y te van a dañar tu correo Ahora la pregunta Johnny en tu caso que utiliza las dos plataformas como estoy yo yo utilizo solo Soho pero tengo Kavikor pero Kavikor no le he sacado provecho ahora toda tu base de datos la tienes en Soho ¿Qué haces? Envías ofertas por Kavikor en vías educativas En las dos la base de datos está en las dos entonces les voy a explicar cómo funciona porque ahora les voy a mostrar Soho Kavikor yo la uso principalmente para activarles notificaciones porque uso la inteligencia artificial hay muchos usos ojo métanse tal vez yo estoy utilizando el 20% de lo que es la herramienta Kavikor pero el segundo uso más interesante que yo he conseguido con Kavikor es la secuencia de correos automatizados ¿Qué significa esto? Una vez que el cliente entra en la base de Kavikor tú puedes configurar una secuencia de correos que es una campaña de goteo pero es una campaña estática no es una campaña que tú modificas por ejemplo son 10 correos para los clientes interesados en comprar o 10 correos para los clientes interesados en vender y él le va a llevar con una frecuencia que tú determines a este cliente le va a empezar a enviar los correos automáticamente o sea tú no tienes que darle click ni recordarle Kavikor que le envía a ese cliente el segundo el tercero el cuarto y el quinto y es por eso que llamamos secuencia de correos automatizadas eso lo puedes hacer con Kavikor ahora en Soho no creas o con cualquier MailChimp o cualquier otra plataforma de email marketing tú no creas secuencias de correos automatizadas por lo menos no lo sabemos hacer todavía en Soho yo hago todo por Soho automatizado secuencia secuencia automatizada de correos sí totalmente me parece mucho más completa que Kavikor eso se llama workflow que pasa les defino la cantidad de correos los limita bastante porque MailChimp le cobra paquetes Soho le cobra paquetes Kavikor no usted puede enviar 10.000 20.000 correos a su base de datos y Kavikor no los limita es mínimo yo tengo 2.000 2.500 perfecto nosotros por lo general ya se empieza a costar dinero una pregunta cuando se mandan pasivamente tantos correos no les ha pasado que se les va el spam se les ha claro ustedes han hecho eso ahí es donde comienzan ahí es donde comienzan y tienen que analizar y revisar las políticas de envío de correos electrónicos recuerden que todo está regulado dentro de los Estados Unidos y si usted envía grandes cantidades de correos electrónicos usted va a Blacklist usted tiene que saber regular la cantidad de correos electrónicos que envía como va estructurado el correo las palabras que utiliza si la información no es correcta o es incorrecta también lo llevan y lo pueden sancionar si usted proporciona información no verificada sus contactos ellos lo pueden demandar fácilmente es más seguramente los que estén trabajando con MailChimp han presentado bloqueos en sus cuentas porque MailChimp obliga a las personas que están dentro de una base de datos que confirmen que ellos están aceptando recibir información desde esa cuenta que les están enviando si ustedes o sus contactos no confirman ese correo electrónico MailChimp les puede bloquear la cuenta ya hemos tenido en el grupo de asistentes varias personas que le han bloqueado la cuenta de MailChimp ok Jesús yo me refería porque puede llegar a ocurrir eso que cuando uno hace las llamadas a los clientes a los clientes no les llega porque se va al spam si entonces hay una aplicación muy buena yo ya la hice precisamente para que esos correos no se me vayan al spam se llama Elastic Email se lo recomiendo correcto ok ya anoten ya anoten Elastic Email como aplicación para verificar que los correos no se vayan al spam está bueno eso gracias Beatriz seguimos entonces con KvCore entonces principalmente KvCore aprender a utilizarlo les vamos a pasar los link para que lo estudien aquí está toda la herramienta vamos ahora a Soho ¿qué es Soho? un CRM ¿de qué me sirve Soho como CRM? a llevar el control de todos mis clientes de manera más detallada ¿qué puede darme Soho CRM que no me da KvCore? bueno tal vez un trato más personalizado con los clientes y María Alexandra que tú ya has tenido experiencia utilizando Soho nos puedes decir ¿qué te da Soho para trabajar con tus clientes? a ver es que Soho es un CRM que es total es completo por donde veo para seguimiento de clientes para para todo tipo de automatizaciones creo que KvCore está en algunos aspectos está limitado pero lo que sí tiene KvCore es el tema que te dije el PLS y que envía automáticamente a los clientes según si cliquean si ven alguna propiedad automáticamente lo lo va o sea va a ser el envío automático de lo que el cliente está interesado eso no eso no existe en Soho así que por ese lado ahí sí está esa limitación pero por por el resto de actividades que tú puedes hacer en automatización de clientes en llamadas directamente en mensajes de texto llamadas al cliente directos del sistema todos Soho graba hace las grabaciones yo hago todas las grabaciones de las de las conversaciones a través de de Soho gracias Mari voy a mostrar brevemente cómo cómo por ejemplo puedes configurar porque además es customizable que significa que tú puedes diseñar los campos que tú quieras colocar cada vez que creas un contacto importantísimo me pregunta que no me han hecho hasta ahora que raro cómo cargo la data en de mi base de datos en estas plataformas los puedo cargar con una hoja de excel y la importo automáticamente y cada vez que hago campaña a través de una aplicación que se llama Zapier con Z yo conecto eso es rol de nuestro equipo de apoyo nuevamente esto no es algo que tenemos que hacer nosotros como realtors no se metan en esas aguas tan profundas Frank porque empiezo a volverme loco con todas las aplicaciones nuestra prioridad no es aprendérnosla ni aprender el detalle de eso es contratar personas que estén preparadas y enseñarles a que lo usen decirles aquí está el curso aprende y hazlo yo no sé cómo funciona Zapier yo lo único que sé que existe algo que se llama Zapier que conecta la campaña el link que entra por Facebook me lo conecta a mi quevico me lo conecta a Soho y que todo eso me lo hace Jesús listo así que cero menos en la cabeza María y te llega inclusive los contactos a tu teléfono también exactamente entonces vamos a a Soho fíjate que tú puedes customizar tú puedes editar todos los campos que tú le quieres poner a tus clientes inclusive las clasificaciones de qué tipo de clasificación puedes darle al cliente es un nuevo lead no califica ya planifique un zoom está en seguimiento es un cliente que ya existe yo puedo por ejemplo yo le tengo aquí cuando asigno al cliente o es de un de un agente ese realtor yo lo anoto acá los datos de su oficina si está si está casado si ya tiene una propiedad la registro para saber si asistió a un forum webinar también lo registro acá o sea todas estas cosas yo lo puedo editar yo puedo aquí de hecho miren todos los campos que yo puedo editar en Soho para mi cliente y puedo anotar todo lo que yo quiera esto es lo que más me gusta de Soho la versatilidad de cómo yo puedo ajustar la base de datos a mi a mi gusto y fíjense que yo puedo agregar todos estos campos a la ficha de cada cliente se dan cuenta yo puedo agarrar y traerme todos estos campos y voy agregando o quitando las fichas de mi cliente que otra cosa interesante de todo esto que yo puedo también agendar actividades desde Soho y llevarle seguimiento al cliente por ejemplo vamos a suponer que esta persona entró por una campaña que están dando mejores zonas para invertir ok aquí está me dejó sus datos y yo logré hablar con ella yo puedo aquí editar yo puedo aquí editar el estatus de ese cliente yo puedo aquí agregarle todas las notas que yo quiera y se va creando todo el histórico de las notas y yo puedo aquí que es una de las cosas que también más me gusta agregar una crear una actividad por ejemplo ya planifiqué hacer una llamada con esta persona cuando me dijo que la llamara el primero de junio entonces planifico la llamada el primero de junio y digo esto va a ser el primero de junio a las 12 del mediodía y le voy a pedir que me recuerde 15 minutos antes y automáticamente la aplicación me lo hace también yo puedo programar una reunión vía Zoom de igual manera le coloco aquí en location el link de la sesión de Zoom y también le puedo pedir un reminder pero lo interesante acá que yo puedo incluir en la recordatorio a la persona para que Soho automáticamente trabaje para mí y le envíe el correo electrónico con la invitación con el link de Zoom y con el recordatorio todas las veces que yo quiera sí es demasiado completo ¿qué es el pan de seso? buenísimo ¿puede hacer las llamadas por Whatsapp desde Soho? no, no por Whatsapp no se puede eso sí no se puede desde Soho sí puedes llamar por teléfono configurar no se los voy a explicar ahorita porque es complejo pero tú puedes comprar una línea en Soho ellos te venden como líneas prepagadas y yo puedo entrar acá por ejemplo y yo lo tengo configurado y ven este simbolito que está acá yo puedo llamar desde aquí le doy clic y automáticamente llamo desde el teléfono que creé en mi cuenta de Soho no tengo que ni siquiera usar mi teléfono pero obviamente son llamadas con costo entonces tú puedes utilizar un prepago 10 dólares 20 dólares recargable y puedes hacer muchas llamadas cuando a mí las llamadas no me funcionan por Whatsapp lo hago desde allí para los que pero por ejemplo muchos acá que tenemos AT&T AT&T te da llamadas a Latinoamérica gratuita entonces no tiene sentido pagar doble llamas desde tu teléfono pero esto es una manera de pronto para también utilizar AT&T no te da gratuita nomás tienes que tener un plan son paquetes no son paquetes que tú que tú compras pero son llamadas a fijos no a celulares ese es el rollo que yo no sabía tampoco yo les voy a comentar de mi línea que uso yo uso google files que es la compañía no me funcionó no tienes llamadas para 200 países pero toca pagar no siempre que sea celular tienes que pagar de la línea voy a hacer un ejemplo acá voy a hacer un ejemplo acá que te sientas bien te estamos escuchando oh perdón ok fíjate que yo aquí tengo a Aníbal Horta lo tengo clasificado una vez y ya estoy aquí hablando con Aníbal hola Aníbal aquí tengo y yo aquí inclusive yo estoy hablando con Aníbal acá y esto me voy a cortar Aníbal yo puedo me va a quedar el registro de la llamada y la puedo grabar y le puedo agregar un follow up action aquí mismo en el CRM ¿qué les parece? interesante estas son herramientas que te brindan pero eso también lo hace KiwiCore eso también lo hace KiwiCore lo único es que KiwiCore no permite que llames y te da ya un número pero no te permite que llames internacional o sea todo lo que estás diciendo de hacer este programar las próximas visitas o lo que sea todo eso lo hace KiwiCore lo único en realidad que no tiene es para registrar los teléfonos internacionales y no se puede y no se puede llamar si no se puede grabar tampoco no no aquí puedes grabar la conversación y todo entonces si Ana me preguntaba llame desde KiwiCore no llame desde Soho CRM desde Soho CRM llame ok importante porque porque a mí me gusta Soho porque Soho tiene una plataforma que por 45 dólares y no me pagan por promoverlo se llama Soho One que es Soho One ya les voy a abrir Soho One Soho One es una plataforma que tiene más de 20 aplicaciones en una sola membresía tú puedes por ejemplo llevar formatos service puedes llevar el control de tus redes sociales puedes llevar el control de tu las analíticas de tus páginas web tú puedes llevar inclusive el books toda la parte contable existe Soho Books que la conectas a tus a tus cuentas y puedes llevar toda la parte contable desde la misma membresía que estás pagando pero más importante para lo que vamos a hablar hoy es Soho Campaigns que Soho Campaigns es la aplicación de Soho que te permite llevar tu email marketing yo prefiero Soho Campaigns que MailChimp ¿por qué Jesús? dime por qué yo prefiero Soho Campaigns que MailChimp mayor cantidad de estadísticas más versatilidad mucho más amigable la plataforma de verdad el apoyo es increíble con Soho y les voy a mostrar cómo yo y esto lo descubrí hace un par de semanas mentira lo descubrí hace como un mes lo aprendí de Mari y me puse a investigar porque Soho Campaigns te permite crear un score a tus clientes ¿de qué se trata ese score mientras que va cargando? tú le puedes decir a Soho Campaigns que te diga ya me estoy pasando el tiempo ya vamos a terminar que te diga que te clasifique a los clientes dependiendo de cuántas veces han abierto los correos cuántas veces le han dado clic a los correos y cuántas interacciones han tenido con tus correos electrónicos te gustaría saber cuáles son los clientes más activos y calientes de tu base de datos ¿a quién le gustaría saberlo? no ok entonces ¿cómo funciona? les voy a mostrar primero que me da todas las estadísticas de los correos electrónicos que yo he tenido y el comportamiento de cuántos nuevos contactos cuántos contactos tengo y por correo electrónico yo puedo ver por cada una de las campañas que se han hecho que se han enviado 399 campañas yo puedo ver los reportes de esas campañas por ejemplo ahora mismo estamos enviando este correo yo puedo ver las estadísticas de este correo ¿cuántos lo abrieron? 274 personas nadie le ha dado clic Johnny ¿cómo haces con eso? si son 274 personas que abrieron el correo llamas a las que te hacen clic y las otras las dejas ahí o ya te voy a mostrar ya te voy a mostrar qué hago yo ok me voy a ir a contactos y mira esto yo en los contactos le creé un score a mis clientes entonces yo agarro y lo ordeno estos son mis clientes más calientes son los que más abren a ellos son los primeros que yo voy a llamar wow pero eso si no lo viste aprendí fíjate Susana Morgana es una de las que más interactúa con todos mis correos electrónicos los abre participa como yo ve sé esa historia me meto acá y veo aquí toda la historia de Susana 2710 yo les tengo que explicar cómo se configura realmente no voy a entrar a tanto detalle pero aquí yo puedo ver fíjense ella le ha dado clic a 11 de mis correos Susanita y ha abierto 364 de los 399 correos electrónicos que tengo wow ya lo van a tomar un caso de esto inclusive yo puedo darle clic acá y ver cuáles son los correos electrónicos a los cuales ella le ha dado clic ¿qué les parece? una vez matado eso también lo hace brevo oyeron nosotros aquí usamos muchos brevos este y tiene es la misma cosa puede ver la estadística de todo cuál fue el que abrió o sea cuántas veces ha clicado lo mismo que tú estás diciendo las estadísticas sí ¿quién es que recibe la sesión de hoy? muy buena excelente excelente muy buena una extraordinaria bueno no 45 dólares en Soho eso es mensual como dice esa medicina mensual ¿tú te registras por Soho One o por Soho CRM? los 45 dólares Soho One te incluye todas las herramientas y las aplicaciones por eso Johnny pero esos 45 de Soho One es mensual o anual ¿cómo es? mensual 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 sí ok bueno ¿qué hemos aprendido hoy y de qué nos sirve? a ver bueno primero yo tengo que volver a ver toda completa otra vez y cosa por cosa a ver qué es lo que dijiste yo pienso Johnny que es de todas las herramientas ver lo que realmente necesitamos el día de hoy exacto repasar sacarle provecho y como lo dijiste es saberlo usar si vas a utilizar Trello bueno enfócate en Trello y ya no es que estás con Trello hola Johnny es Angie ¿cómo estás? lo que yo más analicé es lo que dijiste que si uno no está con EXP cuesta 495 heavy core o sea que hay que sacarle provecho porque se ha incluido ¿correcto? ¿sí o no? así es así es es una herramienta que está incluida hay que sacarle provecho no sé utilizarla pero voy me va a tocar voy a tocar tomar clases porque es muy importante querido Johnny ¿tú vas a subir esta grabación a YouTube? sí nos interesa la vamos a subir como siempre y recuerden lo más importante de todo esto hoy es que no tienen que saberlo todo mucha información Dios mío no tienen que saberlo no tienen que controlarlo lo que tienen que conseguir a mí ya me duele la cabeza ajá Mari Mari porque tú eres tu nivel de tolerancia es mínimo entonces cuando ves cuando disparas un poquito de estrés ya dices wow entonces ¿cuál es la idea? mi objetivo hoy no es que salgan más estresados mi objetivo hoy es que salgan con una lista de las cosas que le van a decir a su asistente que aprenda porque cuando hay algo nuevo yo le mando el link a Jesús a Mariana a mi equipo y le digo ahí va algo nuevo aprendan a utilizarlo yo no me siento a estudiarlo no tengo tiempo para estudiarlo yo soy mi asistente porque estoy empezando me toca aprenderlo a mí y entonces y la tecnología me atropella pero hay que hacerlo todo está muy igual la realidad es que mientras que sea así tu negocio no va a ser escalable o sea y eso es algo importantísimo que es de otro tema nosotros aquí te enseñamos a liderar tu equipo para que puedas tener un equipo administrativo que te apoye para que tú seas productor por supuesto al principio queremos ahorrar por aquí queremos ahorrar por allá eso está muy bien pero si queremos pensar en grande y generar mejores resultados y sobre todo dominar todas estas herramientas yo me volvería loco honestamente ¿cuándo es esa clase? tenemos una tenemos esta clase grabada así que lo puedes buscar en mi canal de YouTube ahí está la clase grabada de cómo trabajar con asistentes y bueno básicamente con esto nos vamos despidiendo porque ya hay una pregunta una pregunta ¿quién del grupo me puede recomendar alguien que sepa editar videos YouTube? ¿sólo para ella? yo ¿quién dijo yo? Lucía no puedo prender la cámara pero yo te puedo recomendar recomienda ahorita envío envío el teléfono sí envío los datos de la empresa que es colombiana y son muy buenos hacen ¿hacen qué? hacen edición de video y televisión ¿lo pueden compartir con la gente de este grupo por favor? que yo necesito gracias ahorita envío la información listo Lucía gracias igual igual tenemos cualquier duda o consulta Jesús tiene un equipo que está armando en Venezuela no sé si tengamos a gente disponible o no ahora mismo pero le pueden preguntar a Jesús si él tiene personas ahora que puedan de pronto estar disponibles para part time y apoyarlos con la metodología que estamos utilizando ¿ok? los los dejo feliz fin de semana para todos gracias y feliz día de la madre a todas feliz día de las madres tu palabra de cierre a todas las madres palabras de cierre caro felicidades felicidades para todas esas madres y para las madres felicidades para todas las madres que bella gracias felicidades bueno felicidades chao chao carito no se fue quedamos pendientes de la campaña quedamos pendientes bueno bienvenidos entonces a esta nueva sesión de mentoría donde hoy vamos a trabajar hoy vamos a recorrer cinco estrategias espectaculares cinco aplicaciones realmente aplicaciones espectaculares que todo y sobre todo en nuestro mercado debería manejar debería conocer y sobre todo debería dominar para generar mejores mayor productividad cuántos ustedes quieren generar mayor productividad entonces la primera premisa de esto es que el objetivo de hoy no es que aprendan las herramientas sino que sepan que existen y las utilicen o enseñen a su equipo a utilizarlas más importante hay muchas cosas que inclusive yo no manejo que mi equipo de apoyo maneja mejor que yo pero tienes que entender para qué sirve cada una de ellas entonces vamos a comenzar con un regalito que les tengo por acá que es un print de mi teléfono con las herramientas que yo tengo descargadas las aplicaciones que yo tengo descargadas esto es básicamente para que tengan un paseo rápido por aplicaciones móviles que te recomiendo que todos tengan y luego nos vamos a ir a las aplicaciones a las cinco aplicaciones que yo quiero hablar específicamente ¿ok? ¿están preparados? sí 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 entonces vamos a compartir la pantalla y aquí tenemos ok aquí tenemos entonces las herramientas que básicamente yo recomiendo que estén voy aquí voy a ir marcando hoy vamos a hablar de Soho CRM vamos a hablar de KVCore vamos a hablar de campañas vamos a hablar de Sky Slop principalmente y de les puedo regalar una que otra más podemos hablar de RPR por ejemplo estas básicas estas básicas las deberían tener yo recomiendo Soho CRM y campaigns porque es la herramienta con la que estamos trabajando toda la base de datos y todo el email marketing ok ahora esas son las últimas que vamos a hablar voy a pasearme por todas las demás para que sepan de qué se trata estas son básicamente para redes sociales ok real estate tools para redes sociales CapCut te sirve para modificar videos para ponerles subtítulos para editarlos Big VU te sirve que es un prompt que te sirve para grabarte videos con el teleprompter y además tiene inteligencia artificial y te ayuda también a redactar los contenidos así que te sirve para generar videos con teleprompter esta aplicación que está aquí que es Instagram Downloader es para descargar videos de Instagram que quieran ustedes luego trabajar por ejemplo cuando hay algún video de un proyecto que quieran descargar lo pueden hacer con esta aplicación el Photo Room yo nunca lo he usado pero tengo muchas agentes que lo usan si hay alguien que aquí lo use nos puede decir de qué se trata pero básicamente es un editor de imágenes ¿alguien de acá lo ha usado? no yo yo no no tenía ni idea entre paréntesis el de Instagram no entendí la no la he escuchado el de Instagram Anita te sirve para descargar un reel de Instagram en tu teléfono con audio ¿cuál es el de Instagram? ¿el rosadito? este que está acá ok ok el Business Suite sorry ¿para qué se hace? ¿para qué se hace? ese nos ese nos sirve para descargar videos con audio de Instagram ya ok ajá en Business Suite todo aquel que tiene Instagram solo lo puede poner en Tools y y descargarlo así nomás sí en aplicaciones en el Play Store no tienes que irte al Play Store y descargar exactamente tienes que descargarlo en el Play Store o en el ¿cómo lo llaman? en en el iPhone en el Apple Store exactamente lo descarga y te permite descargar los videos o sea si tú quieres agarrar un video de un proyecto inmobiliario por ejemplo que te gustó y lo quieres descargar yo recomiendo que antes de publicar siempre compartan el origen la fuente de ese video ok para que no se metan en problemas si van a compartir algo descargado ajá el Business Suite que está aquí es la herramienta que nos permite controlar todo lo que tiene que ver con esta y esta que está acá estas dos son de Facebook y nos permiten administrar todas las campañas que estamos haciendo en en las redes sociales entonces yo puedo aquí ver el presupuesto cuánto estoy gastando cuántos leads me está generando cada campaña en estas herramientas me permiten hacer seguimiento a mi negocio desde Facebook el Business Suite tienes yo tengo aquí invitado a Jesús que es mi que es parte de nuestro equipo de apoyo Jesús específicamente que más hace el Business Suite Facebook Meta Business Suite te permite administrar lo que son todos los comentarios de Facebook Instagram Whatsapp los mensajes directos en una sola plataforma puedes concentrar todo y subdelegarlo es decir a sus asistentes les pueden dar acceso como administrador de sus cuentas para que lo apoyen directamente sin necesidad de estar ustedes entrando cada 5 minutos y responder los comentarios podemos revisar como ya lo comentó el señor Johnny lo de las campañas podemos revisar en dado caso los presupuestos todo toda la parte digamos la parte trasera la parte técnica de Facebook está en el Business Suite luego tenemos este que está acá que se llama estoy marcando lo que les estoy hablando este que está aquí Repost for Instagram básicamente es cuando yo quiero repostear algo de una cuenta de Instagram lo puedo utilizar Twitter Down me sirve para descargar audios perdón descargar videos de Twitter si hay un video de Twitter que quiero descargar lo puedo utilizar acá SEO Check ¿de qué sirve el SEO Check? a ver ¿quién me puede decir? ni idea qué es eso no lo ignoro ¿saben qué es eso? bueno yo sí imagino que reconoce las palabras más que se repiten más en Google no es quien quien Google reconoce para poder repostear y ponerte más arriba son las palabras claves que la gente más utiliza para hacer un un search wow bueno el SEO Check menos mal que no sabes tanto el SEO Check básicamente el SEO Check te permite identificar el estatus y el privilegio que tienes dentro de Google como página web o como persona entonces te da idea te hace una evaluación o una editoría de cómo están tus páginas web y cómo estás tú posicionado realmente evalúa el posicionamiento que tienes link bio es el que yo utilizo que yo se los muestro siempre que es el insta bio que es como un como un link tree voy a parar acá un momentico de compartir y les voy a mostrar el link tree ustedes saben cuál es el link tree es como un landing donde puedes colocar todos los links de las cosas que tú estás haciendo en las redes sociales ¿lo han usado alguna vez? yo por ejemplo uso este se llama insta bio entonces acá tienes digamos todos los links de las cosas importantes y las personas pueden acceder a todas las cosas y yo yo lo comparto también con mis clientes y con mis a la televisión ¿ok? claro es como tu presentación completa que puedes llegar a todas partes es como un landing desde donde sale todas mis redes sociales y mis contactos ¿ok? sí ajá seguimos entonces ya a ver ya hemos hablado de este 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 ya hablamos de este ok ¿nos dejas al final tomarle una foto? sí sí inclusive yo les puedo pasar la foto no pasa nada Canva es igual que Capcom aquí está estos dos son iguales te sirven bueno no son iguales pero sirven para más o menos lo mismo este se repitió y Google Ads aquellos que quieran hacer campañas con Google aquí tienes esto es a Google lo mismo que perdón a Facebook lo mismo que MetaAd básicamente dentro de Google te permite administrar las campañas esas son las principales aplicaciones que yo recomiendo para redes sociales luego vamos con Real Estate aplicaciones Real Estate Liquid Space voy a hablar de esta Liquid Space Liquid Space nos sirve para entrar y reservar una sala en un coworking para trabajar con un cliente cuando no tengamos un Regus cerca porque es importante todos podemos utilizar las salas de Regus a nivel nacional en los Estados Unidos solamente y podemos reservar una sala dentro de Regus pagando una adicional si no tengo una sala de Regus cerca con esa aplicación Liquid Space yo puedo rentar un espacio para trabajar con mi cliente quitaste la imagen si se me fue ok ya la voy a buscar entonces si me explico para qué sirve si claro lo interesante es que perdón alguna pregunta que si señor tengo una pregunta el Liquid no me acuerdo cuál es el otro nombre que dijiste ese también viene con con el beneficio que tenemos por XP-C5 no Regus es el que viene que está incluido en la en la suscripción de XP Liquid no está incluido pero ahí tienes variedades puedes rentar a salones de 20 dólares la hora de 50 dólares la hora depende del tamaño es como un Airbnb pero de salas de Regus está bien entonces a mí me ha servido por ejemplo cuando he tenido una reunión con un cliente urgente en un lugar donde no tengo un Regus cerca entonces rento la sala y tengo café tengo todo Wi-Fi tengo todas las comodidades para atender a mi cliente allí pagas una mensualidad o en el momento que la rentes por hora lo rentas por hora tipo Airbnb pero lo rentas simplemente por de 9 a 10 de la mañana y listo lo usas Johnny disculpa me pregunta las oficinas de REU también hay que pagarlas ¿no?